hoy tenemos día de hombros vamos a hacer pues las elevaciones laterales que trabaja la parte central del hombro esa parte que da tanto tamaño así que bueno pues tengo hoy a Xochitl aquí ayudándome para daros unos tips de entrenamiento y daros la explicación vamos a empezar haciendo elevaciones laterales vamos a hacer cinco repeticiones y vamos a ver cómo las hacéis para poder hacer la corrección y cinco muy bien bueno como podéis ver a la hora de ejecutar el ejercicio Xochitl está llevando lo que es la muñeca por encima del codo para poder activar bien lo que es la zona central del codo o sea del hombro lo que tenemos que hacer es que los codos vayan por encima de las muñecas no que las muñecas queden por encima de los codos siempre vamos a intentar que la muñeca quede por debajo de la línea del codo entonces el ejercicio lo haríamos de esta manera no de esta manera veis la diferencia que hay como induzco mucho más el trabajo en lo que es el hombro cuando elevo lo que es el codo que cuando lo tengo bajo vale no afecta nada no te preocupes por eso cambia lo que es el movimiento del todo y vas a ver que va a trabajar mucho más lo que es la zona central del hombro codos por encima de las muñecas eso es mira mira lo ves cuando los codos quedan por encima de las muñecas activas mucho más lo que es la zona central del hombro la parte central eso nada que ver con los codos por encima de las muñecas las muñecas mira 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 donde se quedan eso es pita lo ves ves la diferencia que hay eso es perfecto y cuando aumentamos el peso ocurre que siempre vamos a hacer este movimiento o este movimiento vamos a mover las rodillas o vamos a mover lo que es el tronco para que esto no ocurra ahora sochi lo que vamos a hacer es elevaciones laterales pero sentado vamos a ir bien apoyadita atrás y acuérdate codos por encima de las muñecas eso es codos por encima de las muñecas eso es mucho mejor así lo que vamos a hacer es evitar lo que es la inercia a la hora de ejecutarlo con más carga ahora sochi está utilizando una carga que es ligera puede hacerlo correctamente pero cuando aumentamos la carga siempre ocurre que va a haber esa inercia para poder empezar lo que es el inicio del ejercicio con inercia y estamos desaprovechando esa parte que deberíamos de trabajar pues eso lentamente y más estricta para que pueda aislarse lo que es la zona del centro del otro bien perfecto ahí nos quedamos este es el tip del día sergio fernández con sochi vamos a por esa categoría vuelves y bueno ya sabéis nunca nos damos por vencidos y vamos a por más chao no 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 no